En la zona de la radio, ayer se vio una situación muy particular en Enderson, una pueblada que buscaba hacer justicia por mano propia por la presencia de un abusador. Para conocer más detalles de esta situación que se vio por redes sociales, agradecemos el contacto con el colega de FM Amanecer de Enderson, está en línea Diego Feito. Diego, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buenos días. Sí, acá estamos con toda la información que podemos recabar y darles a conocer de lo que ha sucedido allí en nuestra ciudad, que realmente ha sido un hecho que se ha divulgado por todas las redes sociales y bueno, de un caso que se dio a conocer en el fin de semana. Bien. ¿Cómo comienza esta situación que fue lo que generó esta pueblada de ayer? Bueno, en realidad fue una poblada porque una madre dio a conocer a través de un medio local el abuso que venía teniendo una niña y que realmente no se le daba a conocer la denuncia que se había hecho, no seguía, no había investigación a través de la comisaría de la mujer y entonces, bueno, como no tenía respuesta de lo que sucedía, de lo que tenía que actuar, la justicia no actuaba, entonces lo dio a conocer. Y allí en más se empezó a trabajar, de a poco la justicia se dio a conocer otra vez y bueno, de ahí en más tuvieron declaraciones de otros casos que también el abusador estaba llevando a cabo mediante sus actitudes que lo tenían como un hombre que lo adoraban, que lo querían, estas niñas como que era algo normal. Y bueno, de allí en más llegó el abogado de la localidad de Azul, quien está defendiendo a la familia de la niña y que realmente ahí empezaron a hacerse justicia de a poco con el doctor Sivitaresi, donde tiene la causa. Digamos que la publicación en redes sociales del caso hizo que algunas cosas se empezaran a mover. A moverse. ¿Qué pasó ayer que la gente, el pueblo, terminó reaccionando de esta manera? Claro, se empezó a convocar porque veían que la justicia no tenía la rapidez que se necesitaba. Ya estaba todo declarado, había audios de las niñas que tenía la Comisaría de la Mujer y que hubo filtraciones allí de información, no hubo un buen manejo y como sabemos bien, lo que es policía está a cargo del municipio y no sé qué pasó que empezaron a querer frenar la situación de que no sea tan grande y que no se veía conocer la verdad de lo que estaba pasando. Ante todo esto, el pueblo empezó a manifestarse, a dar voz a lo que pasaba y los hechos que no se llevaban adelante a través de la comisaría, en este caso que tenía que ser la justicia la que tenía que llevar todo adelante por buen camino. No fue así, empezó una declaración del doctor Cevitaresi y se llevó hasta Anderson y empezó a mover todo esto y allí en más el pueblo en la tardecita de ayer se acercó hasta la casa del violador donde allí vive él y enfrente de su suegro y había como dentro de la familia un encubrimiento de todos los hechos que estaban pasando y bueno, protestas que empezaron aplaudiendo con piedras y terminó con fuego y balas de goma. Bueno, para una ciudad como Anderson, de una situación demasiado particular, muy llamativa, ¿la persona acusada, el violador, es un vecino conocido allí en Anderson? Vecino de Anderson, pero que vino de Bolívar y está radicado en Anderson, trabaja en la municipalidad, recolección de ramas, residuos, y bueno, él trabajaba en la cuadrilla con el abuelo de una de las niñas y allí también vino la bronca y bueno, un montón de cosas que se han acumulado y que por eso fue el estallido que la gente realizó en el día de ayer. Como una tomada de pelo, porque veníamos de una contienda electoral donde nos tienen que, estamos eligiendo a nuestra gente que nos están cuidando y realmente vemos que no se actúa de esa manera, de la manera que se presentan en una contienda o en una campaña y después vemos que las actuaciones son distintas. Y a cargo de la Comisaría de la Mujer hay un endersonense que también nos llama la atención de que no esté cuidando a su comunidad, no a su pueblo y que venga de una manera... Ya venía de una comisaría de la ciudad de Carvé donde había tenido una llamada de atención por hechos que habían ocurrido allí, así que bueno, venimos con gente que no sé si está acorde a llevar adelante las cosas que tienen que llevar. ¿Cuántas serían al día de hoy, y al menos por la información que brinda la gente, las víctimas de este violador? Y calculo que serán unas tres, no está todo bien definido, pero bueno, todo eso lleva adelante la justicia, son cosas que hay que dejarlas que trabajen ellos. Claro, pero según las... porque se hablaba, quiero decir, de más de un caso. Más de un caso, sí, y que ya venía desde hace tiempo este violador trabajando de esa manera, no es de un mes, de dos meses, sino ya de hace mucho tiempo. Y entonces para las niñas era como si fuera normal. Tremendo. Diego, teníamos información de que incluso para la prensa fue complejo poder brindar algún tipo de información oficial, aún hoy es muy difícil hacerse de información oficial, no hay nadie que hoy esté respondiendo. No en esto, sino en todo, en todo, porque es algo que pasa con la seguridad que hay que no tienen palabra, no tienen voz, entonces no pueden hablar. No sé si pasa siempre en Guajú, pero aquí es así. Las autoridades no salen a hablar, te dicen que ha pasado un hecho, que pasó esto, que pasó lo otro, pero no te dan nombre, no sabes de qué se trata, qué es lo que está sucediendo. Todo por arriba, muy tranquilo. Muy difícil trabajar de esa manera. Muy difícil, sí. Diego, bueno, te agradecemos muchísimo por este panorama general. También intentamos hoy temprano obtener algún tipo de información oficial, tampoco nos fue posible. Agradecemos a los colegas, estuvimos en contacto contigo y con otros medios para tratar de informarnos. Tenemos entendido que hay también alguna cercanía de uno de los casos con una familia de Pehuajó, por eso queríamos conocer este hecho, además que fue sumamente llamativo todo lo que ocurrió ayer. Quedamos a disposición y vamos a seguir en contacto para saber qué es lo que ocurre y cómo continúa toda esta situación. Muy bien, y esperemos que las cosas se pongan en línea, que todo se vaya, por buenos términos, se vaya arreglando, se vaya acomodando, porque realmente en un pueblo de menos de 10.000 habitantes y que pase esto no es lo justo, imagínate lo que pasará en otras ciudades. Increíble. Repudio absoluto a la situación, a las actitudes de las autoridades y por supuesto ojalá el hecho de hacerlo público sirva para colaborar en el esclarecimiento de todo esto. Y siempre los medios son los que tienen que dar el puntapié y empezar a mover las cosas para que realmente se vea la verdad. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Muchísimas gracias, como siempre. Diego Feito es colega de FM Amanezar de Enderson. Ayer una pueblada porque un trabajador municipal violador de menores estaba, según la gente, siendo encubierto, protegido, desde el municipio, desde la policía, desde la justicia. No avanzaba la causa, no había investigación y mucho menos información. Ayer el pueblo reaccionó, se acercó a su casa, empezó apedreándola y terminaron incendiando el lugar. Hubo balas de goma, hubo trabajo de la policía, hubo un procedimiento, pero sigue sin haber mayor información.